...de la República, expresidente de la República, Hugo Chávez, Frías, por crímenes a la Nación, conjuntamente con los otros personeros del Gobierno Nacional, que habría que definir entonces cuáles son esos personeros del Gobierno. Claro, bueno, tengo aquí la Constitución de la República y está... Crímenes contra la Nación. Contra la Nación, crímenes contra la Nación. Tengo la Constitución acá y hace referencia al artículo 236 que se colocaba en el comunicado del Presidente de la República. Ahora, este artículo es referente a las atribuciones del Presidente o Presidenta de la República, y las enumera una por una. Nos imaginamos que, evidentemente... Él puede remover de su cargo al Vicepresidente nombrado. Claro, a este artículo. Bueno, él dirige la acción del Gobierno, nombre, remueve al Vicepresidente, al tren ejecutivo, basándose en eso, está removiendo todo el tren ejecutivo. Hay otro artículo que también es interesante, que habla de lo que es la falta del Presidente de la República, y dice que serán faltas absolutas. Este es el artículo 233. Serán faltas absolutas al Presidente o Presidenta de la República, su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente, certificada por una Junta Médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Así que fíjate, artículo 233, falta absoluta del Presidente de la República, se incluye la renuncia del primer mandatario, que sería lo que estaría tomando en cuenta en este momento, desde el punto de vista constitucional, el primer mandatario. Bueno, y hasta ahora la Policía del Estado, la DICIP, está tras la pista de todas las personas que acompañaban al expresidente de la República, Hugo Chávez. Esa información también que nos llega de último momento, la DICIP, que también escuchamos cómo se había pronunciado este cuerpo de manera institucional, y se había referido, todos los cuerpos, también la DICIP se había pronunciado y había explicado lo que ellos estaban viviendo en la institución y que no estaban de acuerdo con las prácticas que se habían venido manejando en este gobierno, y explicaron todo lo que estaba pasando. Bueno, y ahora entonces es la situación en la que la DICIP está tras toda esta cantidad de información. Bueno, suponemos entonces que esos son los escenarios que prosiguen ahora, en las próximas horas, esta comisión que se está instaurando allí, en la Comandancia General del Ejército, que estudia todo lo que tiene que ver con el caso del expresidente Chávez, que como reiteramos y ya informamos una vez más, será enjuiciado por crímenes contra la Nación, al igual que un grupo de personas que lo han acompañado a lo largo de su gobierno. Bueno, la interrogante es, ¿qué va a suceder en las próximas horas? Ya esto se ha despejado. Fíjate que hace instantes, cuando se dio la nota de la renuncia, la noticia de la renuncia, No, estaba la duda que saldría del país, que la carota, el helicóptero. ¿Qué va a pasar con él? Renunció y fíjate. Por la necesidad, como el país estaba tan dividido en tantos sectores, había peleas con la Iglesia, los grupos, partidos políticos por un lado, la CTV, el FEDE Cámaras, todo estaba tan disgregado, ahora surge la necesidad justamente de esa unión de todos estos sectores de la sociedad venezolana y es seguro que emerge entonces la figura de la Junta de Transición, no sé si se llama la Junta Cívico-Militar, Junta de Gobierno, es la figura que se podría manejar en estos casos. Ahora, lo que sí es seguro es que en todos estos procesos de crisis siempre emerge un líder. Si recordamos los sucesos del 92, surgió justamente el expresidente Chávez, de aquella crisis económica que se vio sumergida en Venezuela después de que el presidente Pérez aplicara su famoso paquete. Surge el expresidente Chávez y fíjate, bueno, llegó a la primera magistratura del país. En este caso el liderazgo surgió... Ahora, ¿dónde viene el liderazgo? Bueno, el liderazgo... Eso es una pregunta también, una interrogante que se va a suscitar en el próximo día. Bueno, el liderazgo más inmediato y eso no lo podemos negar es el de Carlos Ortega, o sea, en la parte de los trabajadores. Hay varios liderazgos, pienso yo. Sí, sí. Se suscitan en cada área, cada área tiene su liderazgo. Bueno, eso los analistas políticos lo han aclarado claramente, o sea, ¿cómo el liderazgo de Carlos Ortega cuando se decía que los sindicatos no podían convocar huelga, no tenían fuerza, no tenían fuerza? Sí, el liderazgo de Pedro Carmona Estanga en la Cámara no se puede desestimar para nada. En fin, cada uno de los sectores emerge una persona a la que ese sector va a seguir, pero ¿quién va a surgir ahora como un líder que pueda conciliar todos esos sectores? Unir todos esos factores. Porque eso es lo interesante del proceso, alguien que pueda conciliar todos los sectores y lograr una unión. Unir lo que se desunió, unir lo que se dividió. Por eso es necesaria la creación de una junta de gobierno para hacer un periodo de transición que puede ser de un año, para posteriormente convocar a elecciones y dejar que, como quien dice, el río vuelva a su causa. Y que tuviste que todas estas personas que fueron en masa a esta congregación, a PDV, si luego decidieron a Miraflores, eran un grupo de personas que sentían que en este proceso que lideraba el expresidente Chávez, ellos no encajaban. Es decir, es como si el presidente Chávez hubiese diseñado un país con un grupo venezolano y el resto no entraba en ese país. O se mudaban o se olvidaban de vivir en Venezuela porque no estaban en esa estructura. Que motivó a un grupo de personas, se sintieron excluidos de este proceso y nadie estuvo dispuesto a abandonar el territorio porque al final son todos venezolanos. Bueno, vamos a ver justamente las imágenes de la salida de Chávez desde el Palacio de Miraflores. Vamos a observar, allí ustedes pueden ver cuando el expresidente de la República, Hugo Chávez Frías, abandonaba el Palacio Presidencial de Miraflores a bordo de esa camioneta que podemos ver al fondo. Evidentemente las imágenes son de una panorámica desde las adyacencias del Palacio de Miraflores, lo que pueden tomar desde allí los camarógrafos, puesto que había un corbón de seguridad muy estricto. Se hablaba de tanquetas, apostadas allí incluso, ¿no? Y en su salida del Palacio de Miraflores, esto hacia la Comandancia General de Gestos, el presidente Chávez no pudo salir sino por la puerta posterior. Como vemos allí, ¿no? El destino del ahora caído presidente Hugo Chávez Frías sería, como le hemos comentado, la de ser enjuiciado en nuestro país, aquí en el país. Bueno, allí vemos entonces cuál era la situación en el Palacio de Miraflores hace aproximadamente una hora, hora y quince minutos, cuatro de la madrugada aquí en Venezuela, cuando luego de numerosas reuniones sostenidas, allí personas salían, entraban, comentaban, ¿no? Los reporteros que están apostados allí en las adyacencias del Palacio Presidencial se decide finalmente la renuncia del presidente Chávez. ¿Y sabes Héctor? Creo que fue la salida más inteligente dentro de toda esta crisis. Allí seguimos viendo las imágenes, vemos cómo nos imaginamos ser la parte de la caravana, ¿no? En el momento de entrada sería, por lo que se ve allí, la salida del Palacio de Miraflores y sí, no, sospechaba. Mucha gente suponemos que en los alrededores no sospechaba porque no hay mayor caravana allí, como solo había utilizado el presidente Chávez en muchas ocasiones, sino está el momento de la salida, a altas horas de la noche. Es el momento donde entonces el expresidente Chávez sale del Palacio de Miraflores ya rumbo a su destino final, la Comandancia General del Ejército y el destino final que aparentemente sería por mucho tiempo allí, ¿no? Fueron decisiones sorpresivas sin duda porque creo que hace 12 horas nadie se esperaba que el presidente Chávez pudiese renunciar mucho menos que posteriormente fuese enjuiciado, fuese a ser sometido a un proceso legal por crímenes contra la Nación, ¿no? Es que se hablaba de tantas cosas, ¿te acuerdas? Los escenarios eran tan diversos que hasta se hablaba de una modificación en la Constitución para entonces lograr que... A ver, vamos a escuchar. El comandante del Ejército acaba... Esperamos por las declaraciones de Pedro Carmona Estanga que está buscando entre el sur... ...de este nuevo... ...de este nuevo... Hay un punto que...